hola a todos como están mi nombre es maura y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal esta vez con un unboxing diferente un unboxing de violeta cosméticos yo honestamente vendo más bazar así que tengo dos cajitas por aquí para mostrarles siempre e incluso grabado y he editado videos de violeta pero por una u otra razón o porque no me quedé conforme con la edición o el vídeo lo he eliminado nunca lo subí directamente esta vez dije bueno aprovechando que mis hijos están durmiendo voy a subir si hace un vídeo espero que quede bien que quede cortito vamos a comenzar más que violeta cosméticos yo vendo más violeta bazar porque es mucho más los productos de bazar que vendo en el lugar de cosmética en cosmética es un es una marca que no conozco así que si ustedes usan o venden violeta cuéntame cuál es su favorito vamos a comenzar tengo un organizador de mesada en el esto me lo pide una amiga esto es un portada sachet como para poner de sachet de leche o yogur tengo estaba una venía una muy buena oferta de estos vasos que son muy fuertes muy duros de muy buena calidad y en cuatro no recuerdo el precio exactamente pero era tenía un precio de la verdad que era una oferta muy buena y siempre es bueno sobre todo con chicos tener vasos de plástico de hecho creo que en mi casa no hay ninguno de vidrio que ya se rompieron todos este es un hermético tarro ese viene con una tapita lo que puedes poner cereales o cualquier cosa que se te ocurra por aquí tengo otro set de vasitos tengo esta musculosa deportiva les voy a dejar una fotito aquí de cómo es la verdad que me hay me re gusta no veo las horas de veces a mi hermana después este es un decorador dice voy a abrirlo tengo dos uno me lo pedí para mí es para el café uno dice feliz día otro tiene una carita y el otro tiene un corazón yo creo que en un día especial le prepararé un cafecito a alguien y lo decoraré después tengo esto que es un tapón de frascos esto no lo pedí así que lo voy a devolver lo voy a poner por aquí por aquí está el otro set para decorar las tazas el café el chocolate tengo un bruma facial doble acción con así no me pidan que diga esta palabra pero vamos a ver si me sale porque es muy difícil para mí y aludónico y extracto de cofe hidratación inmediata antidecho eso es en spray y listo viene así me han hablado muy bien de este producto vamos a ver qué pasa viene así espárselo en la cara le voy a preguntar a mi amiga cómo le va y si le va bien por ahí quien quita y me lo pido me lo pido información para indicaciones esto es otra cosa esto es un nivel gourmet son premios que te dan por alcanzar puntajes específicos lo malo de violeta es porque yo siempre me voy a quejar lo malo de violeta es que no siempre te da los premios que te promete y en todo caso nosotros tendríamos que recibir un premio que eran unos moldes de de silicona o algo así hace un par de campañas y nada no llega aquí tengo una bombilla de mate que dice juntos es mejor y acá está el matecito que por cierto es re pesadito que también dice juntos es mejor que también dice juntos es mejor que me quedé así me gustó mucho pensé que era un plástico común y corriente me pedí un shock de queratina en spray nutritivo capilar vamos a ver que tal es hidrata y repara proteger vamos a ver hay que hacerle me gusta el olor yo no tengo tintura en el pelo pero como amo los rublos todo el tiempo me los hago y y eso la planchita también maltrata mucho el pelo Tengo un set de compoteras Por cuatro Esto es un pedido también No sé por dónde La nueva revista Que es de ciclo No estaría viendo Cuatro ya Vienen muy buenas cosas Viene un error en la impresión Porque está al revés Después voy a ver Si les puedo hacer un pasando revista Y no me quedó nada más en mi caja Estaba emocionada Como que me llegue el premio Que me tenía que llegar y no me llegó hasta ahora Vamos a colar Siguiente caja Tenemos por aquí otra compotera Habían unas sandalias De oferta Las pedí en el talle 37 Pero estas son enormes Enormes Violeta No hay lo que pedí Si tan solo le quedaran Sería distinto Pero no sé No creo que me quede Porque son enormes Voy a hacer las pruebas Están a buen precio Por ahí las vendo y ya está Una decepción Yo soy 35-36 No hay forma de que me quede Tengo un par de pesitas Acá le pones agua, arena Lo que se te ocurra Y te sirve para hacer ejercicio Algún día voy a comenzar a hacer ejercicio Esto es un par de Greteles transparentes de silicona Que siempre te vienen bien Por alguna emergencia Tengo 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 Dos gel Esfoliante para pies Esto es un pedido El papel del diente Parece Un colador Uy, le uso Que verde Que verde Tengo Tengo Braceles Nuevamente Dos Tengo Una cuchara Para helado Tengo esta Crema Para el cuerpo De aloe Que me diga Tanta Reparadora Dos Tengo Tres batidoras De la Línea Star Cuisine Son de muy buena calidad Así que me llegaron Tres Una Creo que queda para mi Y dos Quedan para mis Para mis clientas Tengo otro Mate Que me encanta Repesadito No saben lo que es Me gustó Un set De cucharitas No sé si pedí Pero bueno Nunca viene mal Este es un tratamiento Restaurador Para Y fortalecedor De uñas Me viene bien Después de que me hice Las uñas en gel O acrílico Mis uñas quedaron Destrozadas No por lo malo El producto Que mi compañera Me lo haya hecho Pero me lo hizo Con todo el amor del mundo Sino porque Mis uñas Son muy Muy débiles Así que Lo voy a usar Y después les cuento Cómo me va Porque de hecho Me cuestan Que crezcan Porque Y nunca me costaron Que crezcan Mis uñas Me crecían fácilmente Fuertes Pero Después de eso Creo que va haciendo Todo Porque este matecito Ya se lo muestro Información Información La revista Y nada No hay más Nada en la caja Es un video cortito De 10 minutos Les dejo Un beso Enorme Les agradezco Muchísimo Por estar ahí Les quiero mandar Un beso A una persona Muy especial Para mi Que siempre está Conmigo Y siempre Sé que puedo contar Cuando sea personal Les mando Un beso Gigante A todos Gracias por su apoyo Por estar siempre En el video Los invito Nuevamente A seguirme Como Arroba De la consultora En mi instagram Y Por supuesto Suscribirte A este canal Y desle de ahí Al video Que sería De gran ayuda Para mí Cuéntenme Cuál fue Su producto favorito Si usan la marca Si conocen la marca Y Qué producto Me recomiendan Usar Nada más Conmigo Besos mil Que sigan mil Chau chau